El quinteto tunero de baloncesto emparejó la final provincial del básquet en las Tunas que se juega en la Polideportiva Mackenzie Gran al derrotar al conjunto de Jesús Menéndez esta mañana 94 cartones a 83. Los chaparreros llegaron a este cuarto partido con el playoff adelantado dos victorias por una, pero los locales tomaron ventaja en el mismo comienzo porque si volvían a perder Jesús Menéndez le quitaba sencillamente el reinado que tenían desde hace varios años. Los tuneros siempre tuvieron ventaja, el primer cuarto les favoreció 22 a 19, el segundo 21 a 20 y el tercero 26 a 23. Para el cuarto todo quedaba listo para ver quién se llevaba el gato al agua, pero los tuneros volvían a sacar ventaja y ganaban 25 a 23. En el juego se destacaron por las Tunas Alejandro Gómez con 34 puntos y Pedro Batista que encestó 29, mientras los hermanos Garcías anotaban en conjunto 61 puntos para los de Jesús Menéndez. Las Tunas terminó con esta ventaja de nueve tantos para lograr extender el playoff a un quinto partido que se desarrolla en estos momentos en la propia Polideportiva Mackenzie Gran. El ganador será el nuevo campeón de la Serie Provincial de Baloncesto en el Balcón del Oriente Cubano. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.